Me hiciste daño, tanto daño, tanto daño Que aún siento en el alma ese sufrir Tan grande fue el dolor que me causaste Que ya se me olvidó lo que es reír Si dieras cuánto sufro, cuánto sufro Que no puedo cargar con mi dolor Mi pobre corazón se está muriendo Mi alma no soporta tu traición No vuelvas a buscar nunca el perdón No puedes, ya no tengo corazón Y si te sientes culpable, pídele perdón a Dios Dios perdona, yo no Si vieras cuánto sufro, cuánto sufro Que no puedo cargar con mi dolor Mi pobre corazón se está muriendo Mi alma no soporta tu traición No vuelvas a buscar nunca el perdón No vuelvas a buscar nunca el perdón No puedo, ya no tengo corazón Y si te sientes culpable, pídele perdón a Dios Dios, Dios perdona, yo no No puedo, ya no tengo corazón No puedo, ya no tengo corazón No puedo, ya no tengo corazón No puedo, ya no tengo corazón